La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra celebró el sexto festival de comunicación con la intención de visibilizar las tendencias del periodismo y la comunicación en el país. El panel estuvo a cargo del padre José Domínguez, director de la Escuela de Teología de la Casa de Altos Estudios, Percio Maldonado, director del periódico Nuevo Diario, Monseñor Benito de la Rosa y Uchi Lora, con el tema Cartas Pastorales y Periodismo. Una de esas cartas que nosotros que ustedes reciben es una aceptación unánime. Los estatutos de la Iglesia dan por aprobado porque las dos terceras partes de los obispos aceptan. Lo que me llama la atención es que estas cartas pasturales no son aceptadas por las dos terceras partes, sino por la mayoría. Ver con claridad los momentos de luces y de sombras nos ayuda enormemente a tener una Iglesia Católica renovada y transparente en un mundo que exige a los clérigos, a los políticos, a los periodistas, a los actores públicos y privados éticos, ética y compromiso en el desempeño de sus tareas. La Federación Dominicana de Tenis. El festival se llevará a cabo del 2 al 6 de este mes en el campus Santo Tomás de Aquino, del edificio A. Y está abierto a todo público. La humanidad de Tenis es un pacto voulezmero donde se levanta la Máハjira, del esprimento demente en el Любuso. Laった あrg Only laástica Mercenary.